Las bolsas mundiales empiezan la semana con fuertes pérdidas bajo el temor de que la Reserva Federal estadounidense vuelva a subir los tipos de interés en la reunión de este mismo mes de septiembre. El viernes Wall Street ya cerró con una baja de más del 2%. El índice Nikkei de Tokio terminó este lunes con 1,7% negativo. Y el Eurostox, 50 de los principales valores de la Eurozona, se dejaba media jornada en torno a un 2%. Por su parte, el Futsi de Londres retrocedía un 1,5%. Este fin de semana, el presidente de la FED de Boston, Eric Rosengren, manifestó que el país enfrentaba riesgos crecientes si no continuaba revisando al alza unos tipos históricamente bajos. La FED se reúne el 20 y 21 de septiembre y podía adelantar una decisión que ya no se esperaba hasta finales de año o principios del siguiente. Simultáneamente, el precio del barril de Brent también descendía un 2% y castigaba los valores que dependen de las materias primas.